Antón, mirame, a ver para la cámara Ahí está, hola amigos Hola Le he dejado la pelota a María para que me la tire al agua Bueno, pelota, esta botella que encontramos acá tirada Vamos al agua El agua, el agua Me he mojado A ver Antón Seguimos camino Rumbo al este Plaza Manca Gracias 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 Ahí está Ahí está Ahí con el sol Termino Chau chau